Ante el inicio de la época de estiaje, ¿qué medidas tenemos que hacer para cuidar el agua en la Ciudad de México? Le agradecemos muchísimo que nos acompañe Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. ¿Qué hacemos? Bueno, hay algo que acaba de decir la doctora que me gustaría reiterar para que el mensaje llegue muy claro a toda la gente que nos está viendo. Y es que lo que estamos viviendo ahorita no es una sequía común y corriente, sino que estamos viviendo una sequía histórica en el centro del país. El agua que tenemos en Kutzamala es... Imagínense que tenemos un vaso de agua, un recipiente de agua en el cual guardamos nuestra agua, la consumimos. Llueve, la consumimos. Llevamos ya cuatro años en los que no ha llovido lo que estábamos esperando que lloviera y por lo tanto ese vaso de agua que tenemos disponible está muy bajo. Y estamos entrando a una etapa de sequía, es decir, donde no va a llover con ese nivel bastante bajo. Entonces, hacerle ver a la gente que no es un año más en el que estamos comunicando que no va a llover, sino simplemente estamos ante algo histórico que requiere que actúemos de manera diferente. Entonces, todos los que nos están escuchando deben de entenderse como parte de la solución. Cuando estamos hablando de problemas en agua, no podemos hacer que llueva, pero sí podemos hacer que consumamos menos. No podemos tratar con la oferta, pero sí con la demanda. Y nosotros somos los que demandamos el agua. Entonces, principalmente lo que les quiero hacer ver es que todo el consumo de agua que no sea vital, que no sea para uso humano, debemos de evitarlo. Por ejemplo, en este momento no debemos de regar jardines. No debemos de regar jardines. Muchos dirán que se secan las plantas, entonces no regamos jardines. Pensemos que los jardines naturalmente se pueden secar y cuando llueve, otra vez se vuelven a reverdecer. Reverdecen, mejor dicho. No debemos de lavar nuestros coches con manguera. De ninguna manera. Eso nunca, ¿no? Eso nunca, pero especialmente ahora. Sí, sí, sí. Y también hay gente, por ejemplo, que riega la banqueta con la manguera. Eso para nada, ¿no? Ok. Ahora, lo que tiene que ver con nuestra higiene personal, también debemos de hacerlo con mucha, digamos, conciencia. Entonces, hay que bañarnos rápidamente. Todo lo que tenga que ver con agua en la casa, lavado de manos, lavado de dientes, pues hacerlo rápidamente. Si tenemos fugas en la casa, que las podamos atender ahora, ¿no? Hay algunas cosas que a veces no identificamos como consumo de agua, pero lo son. Por ejemplo, lavar la ropa es el consumo más importante de agua que tenemos en las casas. Entonces, si en mi casa lavan cinco días a la semana, pues ahora hacerlo dos o hacerlo una. Ese tipo de cambios sumados en millones de habitantes son verdaderamente relevantes y significativos para aportar a la solución. Sabíamos que esto de alguna manera iba a suceder, ¿no? Esta sequía, de alguna manera. Se ve a venir, ¿no? Por lo que comienza a los cuatro años. Sí, llevamos cuatro años. ¿Nos preparamos para esto? ¿Estamos en las autoridades? ¿Se prepararon para este momento? Es una pregunta... O sea, no nos agarra así como, ¡ay, qué habla! En el gobierno nos llevamos preparando para este momento básicamente desde que empezó el sexenio. Y entonces, lo que hemos hecho es que hemos incrementado la cantidad de agua que recibimos de otras fuentes. La Ciudad de México recibe agua de tres fuentes principalmente. De pozos, que están en la Ciudad de México, en el Estado de México. De manantiales en una pequeña proporción. Y del Kutzamala. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos incrementado sustancialmente la cantidad de agua que recibimos de pozos del Erma. De hecho, la razón por la cual no nos encontramos en una crisis es porque hemos trabajado de esa manera. Esto es un problema que tenemos que atender y tenemos que atenderlo de manera seria, pero no estamos en una crisis como la que se vio en otras partes del país porque venimos preparándonos desde hace años. Ahora, ya que estamos en este problema, tenemos que implementar una estrategia porque no podemos simplemente seguir adelante como si las cosas siguieran normal. Esa estrategia se basa principalmente en cinco elementos. Producir la mayor cantidad de agua que podamos de las fuentes que tenemos, pozos principalmente. La segunda es distribuir el agua de manera equitativa. Esto quiere decir que el agua que viene de Kutzamala viene del lado poniente, es decir, de lo que está cercano a Toluca, viene a la ciudad y conforme cruza se va consumiendo. Entonces, en el poniente hay abundancia de agua y en el oriente hay una grave escasez de agua. Tenemos que asegurarnos que el agua llega de manera consistente a todas las áreas de la ciudad. Vamos a eliminar pérdidas a través de fugas y eliminación de huachicoleo, se lo dijo la jefa de gobierno. Estamos haciendo una campaña muy fuerte para informar a la gente. Esta misma sesión aquí es parte de eso. Y en los lugares en donde falta agua, que es el quinto elemento de la estrategia, vamos a hacer un operativo de pipas el cual entró en operación el día de hoy. La gente puede llamar a Locatel, solicitar pipas, reportar fugas y también, importante a la gente que sepa, las pipas son gratuitas. Aquel que les quiera cobrar por ello, repórtelo a Locatel. Ok. Pues muchísimas gracias por la información y todos estos datos. Gracias. Gracias por invitarme. Así que ciérrale, ciérrale. ¿Te acuerdas de aquel chamaco, no hace muchos años, Iván? Hay que cerrarle, en serio. Gracias.